Nos encontramos en el centro de congreso donde estamos llevando a cabo la vacunación de docentes con la segunda dosis. Hoy viernes tenemos aproximadamente 1500 docentes para vacunarse con la vacuna AstraZeneca y esto sigue mañana sábado desde las 9 hasta las 14 horas con otro grupo de docentes también para culminar con la segunda dosis. Es importante poner en valor la tarea que están llevando a cabo tanto los administrativos de la delegación como también la parte del Ministerio de Salud que están realizando una tarea encomiable como siempre para que esto sea lo más rápido posible y no haya cola y los docentes en este caso puedan salir lo más rápido posible.